Dándole continuidad a los especiales de Telecafé Noticias, les presentamos la primera parte del trabajo realizado por Juan Harvey Gutiérrez Cano. Ciclismo, pasión de multitudes. Desde hace 86 años empezó a escribirse la historia del llamado deporte de las bielas y los pedales. Los inicios del ciclismo en nuestro país se remontan a 1938 con la creación de la Asociación Colombiana de Ciclismo, cuyo nombre abreviado fue A Ciclismo, con sede inicial en la ciudad de Cali. El gestor de esta iniciativa fue Donald W. Raskin, ciudadano de origen inglés. La entidad se trasladó a Bogotá a partir de 1951, tres meses antes de iniciarse la primera vuelta a Colombia, para la cual se estableció un recorrido de 1.233 kilómetros. Después de todo el proceso organizativo, la competencia comenzó el 5 de enero de 1951, en la esquina de la Carrera Séptima con Avenida Jiménez de Quesada, en la capital de la República. 35 ciclistas fueron los pioneros de este histórico momento. El banderazo que le dio vía libre de manera oficial a los primeros pederazos del ciclismo en nuestro país, estuvo a cargo del promotor Donald Raskin, quien ejercía como secretario de A Ciclismo. La fracción inicial de la vuelta a Colombia tuvo como meta el puerto fluvial de Honda, con victoria para el cundinamarqués Efraín Forero, quien empleó un tiempo de 5 horas, 41 minutos y 32 segundos para los 135 kilómetros de la jornada. El Zipa, como se le denominó popularmente, fue campeón de aquella primera edición. Para enamorarse del deporte de multitudes, necesariamente hay que comenzar a practicarlo casi de manera paralela con los primeros pasos. Los más pequeñitos impulsan su bici inicialmente con los pies y con un poco de tiempo y una buena orientación, se animan a dar los primeros pedalazos. Así se empiezan a forjar los campeones del futuro. Es el primer toque deportivo que los niños tienen la oportunidad de sentir. Se llama bicicleta FUSPAI, que realmente les permite a los niños desarrollar todas sus habilidades motrices básicas antes de iniciar el pedaleo normal. Lo que estamos haciendo aquí, básicamente, es formar desde ya. Son niños que empiezan el proceso de a partir de dos años de edad, que ahí, como te decía, se desarrollan todas las habilidades motrices básicas, que es lo que le va a dar unas bases a los niños a futuro. Tuvieron que pasar dos décadas para que el ciclismo colombiano trascendiera sus propias fronteras. Fue en 1970 cuando se escribió la primera página gloriosa en el ámbito internacional con Martín Emilio Cochise Rodríguez, quien en octubre de 1970 logró el récord mundial de la hora en Ciudad de México y en 1971 logró el título mundial de los 4.000 metros persecución individual en Varese, Italia. Antes de dichas hazañas, Cochise ya tenía cuatro títulos de la Vuelta a Colombia en los años 1963, 64, 66 y 67. Sus muchas conquistas en pista y ruta lo hicieron merecedor de ser elegido como el mejor deportista del siglo XX en Colombia. Sus triunfos marcaron el camino que, por fortuna, muchos otros siguieron con lujo de detalles. Así lo refiere el mejor comentarista del ciclismo en nuestro país. El título de Cochise Rodríguez en el 71 cuando fue campeón mundial de la persecución, eso comenzó a mostrarnos ante el mundo. Posteriormente la Vuelta a España que ganó Lucho Herrera en 1987. Posteriormente ya más adelante una carrera inolvidable como el Dófine Libre en 1984 que lo ganó Martín Ramírez y eso sí que nos demostró que podríamos llegar a ganar las grandes, las grandes, grandes carreras como en efecto aconteció. Posteriormente, claro, el Giro de Italia que ganó Nairo Quintana y finalmente el Tour de Francia que ganó Egan Bernal en el 2019. El profe Urrego Caballero no tiene la menor duda del lugar que ocupa el ciclismo. Es el deporte más importante de Colombia. El más popular es el fútbol, pero es que son dos cosas diferentes, una cosa es ser el más popular y otra cosa es el más importante. El más importante se define por la cantidad y la calidad de títulos obtenidos y el ciclismo creo que no tiene discusión. Alfonso Flores Ortiz, ciclista santandereano, fue el primer colombiano en ganar una prueba por etapas en Europa, hecho que aconteció en 1980 en el Tour de la Avenida. José Patrocinio Jiménez, una de las figuras de ese momento, hizo parte del equipo que representó a nuestro país y por ende testigo de excepción de tan maravillosa gesta, un suceso que catapultó el ciclismo colombiano en el viejo continente. Fui seleccionado para participar en el Tour de la Avenida, ahí cambió la historia del ciclismo, al haber ganado la carrera con Alfonso Flores. Eso dio que nos dieran en cuenta para cuando el doctor Miguel Ángel hizo la propuesta del Tour de Francia, aceptaran el equipo amateur. El viejo Patro aún sigue vinculado al deporte que tanto le apasiona, actualmente como transportador de equipos y personal que participa en las muchas carreras que se disputan año tras año, y tuvo el honor de ser co-equipero de Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, en la conquista por primera vez de la Vuelta a España en 1987. De aquella camada que inició la conquista de Europa en la década del 80, Pacho Rodríguez fue otro de los protagonistas, baluarte del título de Martín Ramírez en la Dauphine Liberé en 1984, y gran protagonista de la Vuelta a España con tres etapas ganadas y un subtítulo en 1985. Pacho Rodríguez, Erika y tú. Inicialmente yo cuando me fui, me fui a correr a Bélgica, hice una temporada allá, luego me fui a España, y los triunfos de las Vuelta a España, gané tres, cuatro etapas, y pues eso fue muy grande para Colombia, porque eran los primeros triunfos que daban los ciclistas colombianos. Álvaro Mejía Castillón, nacido en Santa Rosa de Cabal y médico de profesión, fue el primer colombiano en ganar una contrarreloj individual en terreno llano en Europa, en una de las fracciones de la Vuelta a Galicia en 1991, de la cual fue campeón. En 1988, con apenas dos años como ciclista, logró un triplete sensacional, ganó el Clásico RCN, la Vuelta de la Juventud, y fue el campeón de los jóvenes de la Vuelta a Colombia. El Cometa, como se le llamó en su momento, fue además el primer colombiano en acercarse al título del Tour de Francia en 1993. Porque estuve peleando ese Tour con Miguel Indurain, que era el líder, estuve segundo hasta la penúltima etapa, que fue una crono, pero a veces se pierde un poco la confianza en las cronos, que son una prueba tan importante y se puede perder segundos y puestos importantes como en el Tour. Pero quedé contento y yo creo que todavía recordamos ese cuarto lugar que hicimos, peleándolo con los mejores, por supuesto, y ese cuarto lugar en Stuttgart, en el Mundial, también en Alemania. A Mejía, por su talento y grandes condiciones, muchos hacían paralelo entre él y Cochise Rodríguez, y llegó a ser considerado como uno de los mejores ciclistas colombianos del momento. Sus triunfos y los de quienes iniciaron el proceso migratorio, crearon el ambiente propicio para mantener el éxodo de los nuestros hacia el viejo continente. Yo creo que desde un comienzo que empezamos a ir a Europa, con todos los corredores, que recordamos en la historia, que son muchísimos y que empezaron a hacer cosas interesantes, abrieron las puertas en Europa y empezamos a darnos cuenta que podíamos ser muy buenos en todo, no solamente en las carreras por etapas, ganando el Tour de Francia, la Vuelta a España, ganando contrarreloj. El reciente paso del Clásico RCN por nuestro eje cafetero, incluido el final de la séptima etapa en Pereira, generaron en Mejía un sentimiento especial por el desempeño de un coterráneo, líder sólido de la carrera y a la postre campeón. Muy contentos, primero porque el Clásico llegue a Pereira nuevamente, que casi siempre lo hace, porque tenemos además un ciclista risaraldense con la camiseta amarilla y con la gran posibilidad de ganar el Clásico, que hacía tantos años que no teníamos esa posibilidad. Yo creo que Kevin se lo merece, es un ciclista muy humilde y sobre todo un ciclista muy juicioso. Yo lo conozco hace varios años y me parece que es un ciclista que aparte de sus condiciones, tiene muchísima humildad, muchísima disciplina que es importantísima para este deporte. Aunque no brilló en su corto paso para Europa en 1973 y 1974, Rafael Antonio Niño ostenta dos registros que difícilmente puede igualar otro ciclista y que muy seguramente quedarán para la posteridad. Seis títulos de la Vuelta a Colombia y cinco títulos del Clásico RCN, cuando apenas empezaba a gestarse el gran salto al profesionalismo. En esa época no nos íbamos a Europa o no se iban a Europa, sino que se quedaban acá, eran siempre los mismos. Entonces se disputaba de pronto alguna forma diferente, ahora mucho más ataques, mucho más lucha, se dejaban mucho más fugas para que ganaran los equipos chicos, habían algunas cosas muy diferentes. El Niño de Kukaita actualmente sigue vinculado a esta disciplina como técnico de los equipos boyacenses que compiten en las pruebas del calendario nacional. En este recorrido por momentos históricos del ciclismo en nuestro país, es una obligación abrir un capítulo aparte para destacar al profe Raúl Mesa, con 53 años al servicio de este maravilloso deporte y ganador de innumerables títulos dentro y fuera del país. El primero lo obtuvo en su debut como estratega. Empecé en el año 71 como técnico del ciclismo en la Liga de Antioquia y ahí pasé a manejar un equipo que fue uno de los primeros que se armaron como equipos que llamó Polímeros Colombianos, que posiblemente usted estaba más joven que yo en todo sentido y se hizo una gran carrera, la primera gran carrera que se hizo internacional en el año 74, donde se trajo el equipo de Cochise, que era el Bianche, el equipo de Rafael Niño, que era el Jolí Cerámica, un equipo español, otro equipo italiano, o sea, fue la primera gran carrera y fue ganada porque a los junios se achó que un colombiano del equipo Polímeros. A Mesa se le conoce como el ajedrecista del ciclismo, gracias a su inteligencia para dirigir equipos y la sapiencia para aprovechar las condiciones de sus dirigidos. Ligado a muchas conquistas de los nuestros en Europa, su primer gran logro se gestó en el debut oficial del ciclismo colombiano en una prueba por etapas en la cual se participó por invitación. El recuerdo más grande de haber ganado el Tour de la Avenida del 80 y abrir la fuerza del ciclismo colombiano en Europa. Su sapiencia para detectar talento le permite hablar con autoridad y mucha seguridad de un juvenil, que de seguro llegará muy lejos. Lo mejor de todo es que es de los nuestros, oriundo de Quimbaya, Quindío, con nombre Diego Pescador. Luego que Diego es el, en este momento, el corredor que más se puede mostrar en Europa a partir del año que viene, porque un corredor joven es de esta región, conozco referencias de él por Jairo Hernández, que fue corredor mío hace muchos años, que me cuenta que Pescador ha hecho un crecimiento importante y eso es bueno. Lo que pasa es que aquí muchas veces dicen, hombre, se nos está acabando el ciclismo colombiano porque no hay otro náylo, porque no hay otro náylo. No, eso no es tan fácil. Ellos van llegando y esperemos que Pescador sea uno de los que nos vaya a empujar a partir del año que viene y que salgan más figuras. Esta figura naciente del ciclismo colombiano confirmó su salto a Europa en desarrollo del clásico RCN para ratificar su vínculo con una reconocida escuadra española, que durante varios años ha sido la casa del ganador del Giro de Italia 2014, la Vuelta a España 2016, más de 50 etapas, 22 títulos y quien será su jefe de filas a partir de la próxima temporada. Contento, yo creo que es un sueño para mí estar en el World Tour. Desde pequeño lo soñaba, llegar al ciclismo a la máxima categoría. Bueno, voy a dar el salto de la mano del Movistar Team y bueno, qué más que un equipo que le ha dado tantas alegrías a los colombianos, le ha brindado oportunidades a los colombianos y bueno, obviamente estuvo un referente como lo es Nairo Quintana y bueno, espero aprender mucho, acúplame bien, adaptarme y ojalá darle muchas más alegrías al país. Y a la hora de hablar de los nuevos talentos, cuya misión será asumir el relevo de quienes durante muchos años han sido embajadores del ciclismo colombiano en el mundo, surge la explicada figura de otro humilde deportista de nuestra región, nacido en el verde municipio de Marsella y criado entre cafetales. Recientemente obtuvo el título más resonante en su corta carrera deportiva, Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN 2024. Muy contentos de ser protagonizados en este Clásico RCN, hemos demostrado que somos un equipo muy fuerte y que hemos sido los mejores de la carrera. Hemos tenido rivales muy fuertes, de mucha clase, pero bueno, gracias al equipo, a mis compañeros, a todo el staff, a cada uno, a las personas que nos apoyaron durante este Clásico y bueno, muy contentos, muy contentos de ser victoriosos. Castillo, nacido en el municipio de Marsella, departamento de Rizaralda, es mesurado a la hora de referirse a lo que vendrá para él en su carrera, pero al igual que pescador, muy seguramente Europa será su destino en un futuro próximo. Creo que el ciclismo ha evolucionado mucho, ya solo quieren correr desde demasiado jóvenes y no, creo que yo estoy tranquilo con lo que hago, me gusta hacer las cosas bien, cada año volvemos más profesional en lo que hago y bueno, es estar tranquilo y que las cosas vengan por añadidura, creo que Dios no se queda con nada, siempre intenta recompensarnos con lo mejor. Sentir de cerca el apoyo de los seres queridos es algo fundamental para salir adelante, amigos y familiares se convierten en un gran soporte, pero siempre hay un ser muy especial que sobresale por encima de todos. Tener a mi mamá aquí es especial, el equipo me ha dado ese regalo de tener a mi madre hoy acá, creo que está muy feliz, ella se alegra más de lo que he conseguido que yo mismo. Mi familia creo que es el principal motor para yo estar hoy acá, siempre me apoyaron, nunca me dijeron que no y bueno, gracias a ellos es que estoy montando también. El departamento de Caldas también tuvo victorias sonoras dentro y fuera del país, tal como ocurrió con Nelson Cacaito Rodríguez, quien se dio el lujo de ganar una etapa en el Tour de Francia el 20 de julio de 1994, día de la independencia en nuestro país. Ganar una fracción en la más aquilatada de las carreras ciclísticas es algo que muchos sueñan, pero pocos consiguen. De corta estatura, pero de gran corazón, este manizaleño escribió una página gloriosa para el ciclismo colombiano en territorio barrio. Se rinde, triunfo por lo tanto para Nelson Cacaito Rodríguez por delante de Piotro. Difícil una etapa en su vida con cuatro premios de montaña de primera categoría y muy feliz y muy contento ese día de haber obtenido ese triunfo en la carrera más importante del mundo como es el Tour de Francia. Tuve la oportunidad de correr siete hielos de Italia cinco tours de Francia, Juegos Olímpicos, muchísimas carreras a nivel mundial, carreras copas del mundo. Las carreras más importantes del mundo están en Europa y donde tuve la oportunidad en doce temporadas, porque también corrí en Kelme, en España, durante tres temporadas. Primero ciclista, con grandes logros en finales de etapas al embalaje y ahora técnico, Rubén Darío Beltrán igualmente ocupó un lugar importante entre los caldenses, al punto de codearse con las figuras del pedalismo nacional en las primeras incursiones a Europa. Fuimos los pioneros de la primera época de oro en Manizales, Pilas Barta, Café de Colombia y después tuve seis años con los grandes ciclistas como Lucho Herrera, como Fabio Parra y veinte de los negros ciclistas de Colombia. Después llegó el equipo de Mis Amores, Gaseosa Glacial, donde pude ser ciclista y director técnico y el tema administrativo. ¿De qué me acuerdo como ciclista? Pues que gané varias etapas en Clásico, de que hice parte de esa época linda de Café de Colombia. El temino escarabajo se está cosido a los ciclistas colombianos desde hace 60 o más años, pero su uso se popularizó y se generalizó cuando los nuestros ganaron con lujo de detalle los puertos montañosos más empinados y míticos en Europa, Lagos de Covadonga y el Alto del Naranjo en España, el Mont Ventoux, el Alpe de Hues, el Gran Colombier y el Tourmalet en Francia, el Mortirolo y el Estelvio de Italia para citar algunos. Todos estos fueron testigos mudos del paso demoledor de los representantes de nuestro país por las altas cumbres. Lamentablemente, lo que se ganaba en las alturas se perdía en las extensas fracciones contra el cronómetro, en las cuales se podían ceder muchos minutos y se tenía la percepción de ver casi como un imposible la opción de ganar en algún momento una de las denominadas tres grandes del ciclismo europeo. Pero como reza el adagio, no hay mal que dure 100 años. Colombia obtuvo su más resonante victoria con el título de Lucho Herrera en la Vuelta a España en 1987, dejando en el camino a varias de las estrellas europeas del momento, entre ellos Sin Kelly, quien tuvo que retirarse afectado por un polúnculo siendo líder de la prueba. Raymond Ditsen, Lore Piñón y Pedro Delgado, candidatos al triunfo final, tuvieron que resignarse ante la superioridad del jardinerito de Fusagasugá. Algunos de los escuderos de Herrera en el equipo café de Colombia para el triunfo fueron Martín Ramírez, Henry Cárdenas, Abelardo Rondón, Patrocinio Jiménez y Argemiro Boorquez, todos ellos con sumados escaladores, además de Marco León, el manizaleño Juan Carlos Castillo que en paz descanse, Israel Corredor y las Morales para respaldarlo en el terreno llano. Ser campeón de las tres grandes no hay nada sencillo, incluso para los mejores ciclistas del mundo, pertenecientes a las más poderosas escuadras europeas. Solo hasta el 2014, 27 años después de conquistar la Vuelta a España, llegó el segundo y ansiado título con Nairo Quintana en el Giro de Italia. Nairo ganaría dos años después y por segunda ocasión para el país la Vuelta a España en el 2016. El paroxismo llegó para Colombia en el 2019 con el título de la más importante y antigua competencia por etapas en el mundo gracias a la grandiosa actuación del Zipaquireño Egan Bernal. El Niño Maravilla logró el tanesivo y anhelado título del Tour de Francia en su edición 106 para hacer aún más sonoras las palabras del coro de nuestro himno celestial. Oh gloria inmarcesible o júbilo inmortal. En el 2021 Bernal ganó también el Giro de Italia con el cual Colombia acumuló cinco títulos en las tres grandes dos en la Vuelta a España dos en el Giro de Italia y uno en el Tour de Francia. Si de resultado se trata los mismos saltan a la vista y por más que se analicen todas las demás disciplinas que se destacan la Federación Colombiana de Ciclismo es la que mayor gloria y honor le ha dado al país internacionalmente en diferentes modalidades y categorías. Que el ciclismo colombiano tiene una grande figura la prueba está este clásico RCN con todos estos cuatro o cinco jóvenes que están demostrando gran calidad para el ciclismo y que lógico esperar cómo le van a Europa puede ocurrir que le pase lo de Gans Bernal que listo y ganan un Tour o ganan cualquier carrera son protagonistas porque somos protagonistas estamos en las carreras están en los equipos Pro Tour hay jóvenes hay calendario nacional hay pruebas hay ciclismo por todas las ligas así que el ciclismo colombiano cosa de muy buena salud Si el recuento hecho hasta el momento está plagado de maravillosas conquistas la cereza del pastel le corresponde a la reina mundial del BMX las dos medallas de oro ganadas por Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 más la preseda de plata obtenida en Tokio 2021 hacen de ella la mejor deportista de todos los tiempos en Colombia sin necesidad de relacionar sus muchos títulos mundiales y otra cantidad innumerable de victorias alrededor del mundo aunque todo puede suceder bastante difícil será que alguien llegue a igualar los logros de esta consagrada biciclosista quien sin lugar a dudas es la mejor deportista del siglo XXI en nuestro país de seguro muchos otros nombres y logros magníficos se quedarán en el tintero el ciclismo es de lejos como lo diría en este mismo relato el profe Héctor Urrego el deporte más importante de Colombia en todos los tiempos para cerrar este especial periodístico de Telecafe Noticias sobre el ciclismo colombiano los dejamos con una bonita secuencia de imágenes y un homenaje acompañado de voces de quienes a lo largo y ancho de la geografía nacional viven y vibran con amor y pasión con el paso de la caravana multicolor integrada por los protagonistas del deporte de las bielas y los pedales me parece que es el deporte más lindo del mundo es el deporte donde uno se encuentra consigo mismo aprende a conocer sus límites aprende a conocer su cuerpo se sale de la monotonía y lo practico hacia alrededor de 15 años es algo muy importante más que todo pues porque es un deporte que a nivel internacional pues siempre ha sacado la mano por Colombia y sobre todo pues que en este país tenemos grandes ciclistas por eso nos conocen en todo el mundo por el ciclismo por este Egan Bernal que ganó la prueba más importante del mundo entonces el ciclismo colombiano es respetado en todo el mundo esto es vida y salud y aquí el representante de nosotros ha sido Lucho Herrera y Fabio Parra son los los viejas guardias que le tocó a las mamás de uno hermano y ahora el monstruo monstruo de ahora Egan Bernal es el man el que se ha ganado el tour el más duro ahora en Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina